Estás en detención gracias a ese chico. Jim no tuvo nada que ver. Yo también puedo equivocarme, ¿no? Lo hablaremos más tarde. No lo entiendo. ¿Hiciste esa broma solo para impresionar a Clara? La camioneta del señor Ull no impresiona a nadie, doctora Lake. A las chicas no siempre les gustan los chicos malos, Jim. Algunas prefieren la caballerosidad. Gracias.